¡Guarden silencio, por favor! Tenemos que ver una lección muy importante. Gracias. Hoy vamos a hablar de las Cutie Marks. ¡Aburrido! Todas pueden ver mi Cutie Mark, ¿cierto? Como todas, yo no nací con una Cutie Mark. Mi costado estaba en blanco. ¡Aww! ¡Era muy hermosa! Y un día, cuando era de su edad, desperté y descubrí que había aparecido una Cutie Mark. ¡Miren su pelo! Sí, lo sé, pero esa melena era la moda de aquel entonces. Había decidido convertirme en maestra. Y las flores simbolizaban la esperanza de que podría ayudar a florecer a mis futuros alumnos si los regaba con conocimientos. Las sonrisas representan el ánimo que les llevaba a mis pequeños ponis mientras aprendían. Ahora, ¿alguien puede decirme cuándo obtiene un poni su Cutie Mark? ¡Ah! 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 ¡Cuando descubre ese algo extra especial! ¡Correcto, Twist! Una Cutie Mark aparece en el costado de un poni cuando él o ella encuentran ese algo especial que los hace diferentes a cualquier otro poni. Descubriendo lo que los hace únicos. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Y no importa cuánto lo deseen. Nada hará que una Cutie Mark aparezca antes de tiempo. ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Quieres algo, Dulce? Tengo pastillas de menta. Las hice yo misma. Te harán sonreír. No. No tenemos que escuchar discursos de cómo obtener cutie marks. Digo, esperar tu cutie mark ya es historia. Tú tienes la tuya. Yo tengo la mía. Ya todas las tenemos. Digo, ya casi todas las tenemos. Ustedes no se preocupen. Igual siguen invitadas a mi cutie fiesta este fin de semana. Va a ser asombrosa. Es una fiesta para festejarme a mí y mi fantástica cutie mark. Será inolvidable. Pan, pan, azúcar con pan. Déjenme en paz. Nos vemos el fin de semana. ¡Costados en blanco! No es justo. No es nada justo. No te ahogues en un cubo de agua. Tendrás tu cutie mark. A todos nos llega algún día. Pero yo no la quiero hasta algún día. ¡Yo la quiero ahora! No puedo ir a la cutie fiesta de Diamond Tiara sin una. ¡No puedo hacerlo! ¡Claro que puedes! ¡Cuestión familiar! ¡Cuestión familiar! ¡Cuestión familiar! ¡Pueden comerlos! ¡Pueden comerlos! ¡Jugar con ellas! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Crear arte fino para su hogar! ¡Deben estar locos si no tienen su propia porción! ¡Es muy creativa! ¿Usted, señor, quiere comprar manzanas? No, gracias. ¿Por qué no? Tengo muchas en casa. ¿Está seguro? Sí, estoy bastante seguro. Está bastante seguro, pero no está absoluta, completa y totalmente seguro. ¿Sí? Ah, si compro algunas manzanas, ¿me dejas, por favor, en paz? ¡Muy bien! ¡Olvidó su cambio! ¡Woohoo! Así es como se venden manzanas y obtienes una Cutie Mark. Bueno, ¿cómo es mi Cutie Mark? ¿Una bolsa de compras llena de manzanas? ¿Un cliente satisfecho comiendo una manzana? Mmm... Tal vez debo aumentar mi volumen de ventas primero. ¡Si las tocas, las compras! Aceptamos tarjeta y efectivo. ¡Lo siento, señora! ¡Señora! ¡Oh! ¡Oye, Apple Bloom! ¡No puedes! ¡Son cuatro centavos! ¡Yo no puse eso en mi bolsa! ¡Buena historia! ¡Cuatro centavos, señorita! ¡Apple Bloom! ¡De verdad lamento mucho este incidente! ¡Es nueva! ¡Venga! ¡Lleve estas! ¡Son gratis! ¡Estas! ¡Y estas! ¡Oh! ¡Vuelva pronto! ¿Quiere? ¿Qué? Lo siento, hermanita, pero tus días de vender manzanas se acabaron. ¿Qué? ¿Pero entonces cómo voy a obtener mi Cutie Mark? ¡A casa! ¡Ahora! Escucha, Caramelo, sé que es difícil esperar tu propia Cutie Mark, pero no puedes forzarlo. Además, no eres tan grande todavía. ¿No hay alguien más en tu clase sin una? ¿Ah? Pues... Twist todavía no tiene la suya. ¿Crees que te sentirías mejor si fueras a la fiesta con ella? Ajá. ¡Ahí lo tienes! ¡Apuesto a que las dos se van a divertir juntas! ¡Ahora ve a buscar a tu amiga! ¿Seguro que no quieres que me quede aquí hasta que cierre el mercado? ¡Oigan! ¿Quién usó mi raqueta? ¡Sí! ¡Estoy segura! ¡Oh! ¿Qué pasa, Apple Bloom? Estaba pensando... Tal vez podríamos ir a la fiesta de Diamond Tiara juntas. Yo no tengo una Cutie Mark. Tú no tienes una Cutie Mark. Bueno... Es que... ¡No está súper mi Cutie Mark! Siempre me ha gustado hacer mis propios dulces deliciosos. Pero me llevó algún tiempo descubrir que será mi talento súper especial. Muy dulce, ¿no? Sí. Muy... Dulce. Pero... No significa que no vayamos a la Cutie Fiesta juntas. Aún vas a ir a la fiesta, ¿cierto? ¡Claro que irá! Ni que ser la única Pony sin Cutie Mark fuera lo más vergonzoso del mundo. ¡No! ¡No! Parece que cierta Pony tiene una nube oscura sobre su cabeza. Déjame hacer algo al respecto. ¿Qué te pasa, nena? Hay una Cutie Fiesta esta tarde. Todas las ponies de mi clase estarán ahí. Todas tienen Cutie Mark. Sí, yo quiero tener mi Cutie Mark, pero no soy buena vendiendo manzanas. Pero realmente quiero ir a la fiesta. ¿Pero cómo voy a ir a la fiesta si no tengo Cutie Mark? Mi hermana dice que la tendré algún día, pero... ¡Yo la quiero ahora! ¿Cutie Mark? Yo puedo conseguirte una Cutie Mark enseguida. Applejack dice que esas cosas llevan tiempo. Tengo que esperar a que pase. ¿Por qué esperar a que algo pase cuando puedes hacer que pase? Pero Applejack dice que... Oye, ¿a quién vas a hacerle caso? ¿A Applejack? ¿O a la Pony que fue la primera de su clase en tener su Cutie Mark? Siempre me gustó volar, pero nunca iba tan rápido a ningún lado. Fue hasta mi primera carrera que descubrí una seria necesidad de velocidad. ¡Y kazoo! Esta hermosura apareció rápido como un rayo. ¡Eso es! Estira esas patas. Deben estar flexibles. La clave es probar todo lo que sea posible lo más rápido posible. Algo debe llevarte a tu Cutie Mark. ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Pregunté! ¡Estás lista! ¡Estoy lista! ¡Marabares, ya! ¡Ultraligero, ya! ¡Ultraligero, ya! ¡Volar cometa, ya! ¡Volar cometa, ya! ¡Volar cometa, ya! Derby Pony de Ultra Patinaje ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Creo que serías buena comiendo pastelillos ¿Comiendo pastelillos? ¿Comiendo pastelillos? ¡Comiendo pastelillos! Agradezco mucho toda tu ayuda, Rainbow Dash Eres una gran entrenadora y aprendí mucho de ti Estoy segura que puedo aprender mucho más, pero... ¡Tengo que comer pastelillos! ¡Te veo en la cutie fiesta! ¡Espera, Pinkie Pie! ¡Allá voy! No puedo creer que no lo pensé antes Una cutie mark de comer pastelillos ¡Es tan obvio! ¡Bien! ¿Dónde están los pastelillos? ¡Estoy lista para masticar! Yo no tengo pastelillos ¡Oh! Pero creo que serías buena ayudándome a hacerlos Supongo que una cutie mark de hacer pastelillos también serviría Necesitas solo una taza de harina Y luego añadir Agrega algo dulce, no amargo Pues le sale un poquitín Hornares fácil, las aguas y unas gotas de vainilla Solo un poco más, cuántas contarás Y perfecto lo harás un día Cupcakes, son deliciosos, Cupcakes Ven, prueba los Cupcakes Cupcakes, 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 Cupcakes Cupcakes ¡Quema, quema, quema! ¡Esto se ve en mucho mejor que los anteriores! ¡Uuuh, feesidos, Ethereum Creo que tampoco sirvo para hacer repostera Tengo que aceptarlo. Tendré el costado en blanco para siempre. ¿Y qué hay de eso? ¿Qué hay de qué? ¿Tengo algo en mi costado? ¿Hay algo, hay algo, hay algo? ¡Una Cutie Mark! ¿Es una taza graduada? No. ¿Es un tazón para batir? No. ¿Son pastelillos? Una torre de pastelillos, tal vez. ¡Harina! ¡Es harina! ¡Sí! ¡Ascendé! ¿A qué quieres jugar? ¡Por favor, Dingo! ¡Por favor, Dingo! ¡Guau! ¿Qué sucedió aquí? Hicimos pastelillos. ¿Quieres probar uno? No, gracias. No es que no se vean. Deliciosos. Twilight, tienes que ayudarme. ¿Qué te pasa? Hoy es la Cutie Fiesta de Tiara. Todas las ponis de mi clase van a ir. Todas tienen sus Cutie Marks y yo quiero tener mi Cutie Mark. Pero no soy buena vendiendo manzanas, ni volando, ni haciendo pastelillos. Pero quiero ir a la fiesta. ¿Cómo voy a ir a la fiesta sin mi Cutie Mark? Y Pinky dice que no puedo hacerla aparecer. Pero quiero que aparezca. No comprendo. ¿Cómo te puedo ayudar? Podrías usar tu magia para que aparezca mi Cutie Mark. No, Apple Bloom. Una Cutie Mark es algo que un pony debe descubrir por sí mismo. Por favor, inténtalo. Lo siento, pero... ¡Ay, por favor, por favor, por favor! Está bien, está bien. ¡Ay, gracias, gracias, gracias! ¡Sí! Sabía que podrías... ...hacerlo. Lo siento, nena. Pero ya te dije... ¡Prueba otra vez, otra vez! ¡Ah! 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 Te dije que ni siquiera la magia puede aparecer una Cutie Mark antes de tiempo. ¡Es inútil! ¡Inútil! ¡Inútil! No voy a ir a la fiesta. No puedo ir. Todas se burlarán de mí y me pondrán apodos. Será la peor noche de mi vida. Estoy segura de que no será tan malo. Olvídalo. Ni de broma voy a ir a la... ¿Fiesta? ¡Inútil! ¡Inútil! Por favor, mira. ¿Cómo pude olvidarla ahora? ¿Cómo pude olvidar que Pinkie Pie sería la anfitriona? ¿Cómo pude olvidar que sería en Sugar Cube Corner? ¡No olvides tu gorro de fiesta! Olvida, olvidadiza. Tengo que salir de aquí antes de que alguna pony me vea. ¡Oye! ¡Es mi cutie fiesta! ¡Yo debo dar la primera mordida! ¡Muy bien, Apple Bloom! ¡Ya casi llegas! ¡Apple Bloom! ¡Viniste! Después de lo que le pasó a Twist, demía que no fueras a venir. ¡Qué bueno que recapacitaste con lo de tu cutie, Mark! ¡Esas cosas pasan cuando deben pasar! ¡Si lo apresuras, te vuelves loca! ¡Te dejaré en paz! ¡Tus amigas te quieren hablar! ¡Miren quién está aquí! ¡Qué linda ropa! Es algo que... encontré de última hora. ¡Sí, resalta a tu cutie, Mark! ¡Ah! ¡Espera! ¡Es cierto! ¡Tú no tienes! ¿Sería eso? ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡No me interesaba verla! ¡Muy bien! ¡Voy a ir a saludar! ¡Disfruta tu fiesta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Esa cutie, Mark! ¡Qué sorprendente! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento! ¡Costado en blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pasa algo con los costados en blanco? El problema es que significa que ella no tiene nada especial. No, significa que está llena de potencial. Significa que puede ser buena en lo que sea. Las posibilidades son casi infinitas. Podría ser una gran científica o una increíble artista o una famosa escritora. O incluso podría ser alcaldesa de Ponyville algún día. Y no está estancada como ustedes dos. Oigan, esta es mi fiesta. ¿Por qué se ponen de su lado? ¿Por qué? Tampoco tienen cutie marks. Creí que yo era la única. Creímos que éramos las únicas dos. En lo personal creo que las tres son unas ponies muy afortunadas. ¿Afortunadas? ¿En qué son afortunadas? Ellas aún pueden saborar la emoción de descubrir quiénes son y lo que deben ser. Y tienen mucho tiempo para averiguarlo. No solo una tarde. ¡Guau! ¡Ándole! ¿En serio crees que llegarás a ser alcaldesa? Tal vez yo tuve mi cutie mark antes de tiempo. Oigan, ¿qué están haciendo? Esta es mi fiesta. Todas las ponies deberían estar poniéndome atención. Da igual, aún creemos que son perdedoras, ¿verdad, Diamond Teara? ¡Bam! ¡Bam! ¡Azúcar con pan! Ahora no, Silverstone. Estoy de acuerdo con eso. Me llamo Scootaloo. Y yo soy Sweetie Belle. Apple Bloom. ¡Esta canción es increíble! Estaba pensando, ahora que somos amigas, porque somos amigas, ¿verdad? ¿Cómo no serlo? Somos muy parecidas. No tenemos cutie marks. Diamond Teara y Silver Spoon nos vuelven locas. Totalmente locas. Ahora que somos amigas, ¿qué tal si las tres trabajamos juntas para averiguar quiénes somos y lo que debemos hacer? Oh, oh, podríamos juntar nuestra propia sociedad secreta. Me agrada esa idea. Una sociedad secreta. Sí, pero necesitamos un nombre. ¿Las Cutie Mark 3? Las Fantásticas Cutásticas. ¿Y qué tal las Cutie Mark Crusaders? ¡Es perfecto! ¡Esta va a ser excelente! ¡Vamos a ser imparables! ¿Qué tal si celebramos con estos deliciosos pastelillos? ¡No lo comas! Créeme. ¡Veamos si tienen galletas! ¡Sí! ¡Vamos! Querida Princesa Celestia, me complace reportar que una de tus más jóvenes súbditas aprendió una valiosa lección sobre la amistad. A veces, lo que crees que te hará perder amigas y sentirte apartada... Realmente puede ser lo que te ayuda a encontrar a tus mejores amigas y a darte cuenta de lo especial que eres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!